Bueno muchachos, partimos este video desde la farmacia La Fe y desde los magallanes de Katia El día de hoy vamos a recorrer el mercado popular de Katia Hoy 30 de diciembre para mostrarles cómo se encuentra de caótico la ciudad antes de que se acabe el año El mercado, como siempre, es un lugar donde las personas vienen a hacer sus compras para diciembre y para cerrar el año Estamos con el pequeño... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en las mediaciones del boulevard de Katia Hoy día 29, 30 de diciembre No sabes ni qué día es 30 de diciembre 30 de diciembre Hoy conociendo un rato Bueno, seguramente no se vaya a escuchar un tanto el audio Pero sí les digo que el mercado está un tanto lleno No tanto como me lo imaginé Pero acá podemos conseguir de todo un poco Ropa Cédula laminada Mango alineado Y lo que ustedes se puedan imaginar Este ha sido un año de verdad bastante agitado Para mí ha sido un diciembre demasiado lleno de contrastes Y ya estáis No le hablo así No le hablo así 10, 20 dólares, dudo mucho que consigas productos originales, pero si buscas 100, seguramente consigues productos de buena calidad y a buenos precios, ya que hay una gran variedad de opciones. En comparación con otros años, la verdad, el mercado se encuentra super vacío, más como normalmente este mercado está. Esto normalmente en esta fecha debería estar hasta las metras. Sin duda alguna, nunca voy a entender, Katia Caria es un lugar demasiado agitado, donde existe demasiados comercios, demasiados vendedores y hay demasiada competencia. Y aún así, todos los locales y todos los comerciantes venden sus productos porque durante años se han mantenido. Pero lo que más me sorprende es que todos los días, todas las calles están repletas de negocios, donde ni siquiera se puede caminar y donde lo que escuchas es ofertas y ofertas de un lugar a otro. Allá, bueno, están cortando cabello. Acá no creen en nadie, montan pestañas, hacen uñas, cortan cabello en plena calle. De verdad que yo siempre he dicho que el venezolano que no quiere trabajar es porque no quiere, porque trabajo se consigue. Y la manera de revolucionar y de salir adelante está. Solo es cuestión de tener la disposición de trabajar y ponerle corazón. La calle no la acuada. La calle no la acuada. La calle no la acuada. Ya noES. Ya ha poncesito a las torcas. Ya ha poncesito a las torcas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!